Señora Permítame esta tarde antes de partir Que la velló su carro como lo hice ayer Lo lavo como nadie, lo dejo sin detalles Se lo lavo con amor Se lo lavo con amor Señora Concédame esa dicha por favor Que la velló su carro una y otra vez Estoy enamorado Quizás obsesionado Se lo lavo con pasión Se lo lavo con pasión Siento cada parte de su cuerpo Señora Cuando su carro la bolló Juego con su pelo señora Cuando su techo limpio Hago cosquilla en su espalda Si su maleta se cullió Permítame señora Permítame señora Permítame señora Dame su carro por favor Música 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 Permítame señora Permítame señora Lave su carro por favor Lave su carro por favor Lave su carro por favor Lave su carro, por favor Este es un carro de amor